Estos son los ingredientes principales, en un recipiente vamos a agregar los aceites y después los vamos a integrar en un frasquito Nos va a quedar una cantidad así y para su aplicación puede ser con un cepillito o un cotonete Y bueno así es como básicamente se hace el producto, queda de esta forma y puede ser aplicado pues con un cepillito como este o un cotonete A mi se me hace fácil aplicarlo con cotonete pero recomiendo que sea con un cepillo Este cepillito es reutilizable, no es desechable, absorbe mucho menos producto y pues la aplicación es buena A mi me gusta con cotonete porque es más preciso y no me resbala tanto el aceite hacia los ojos Y bueno este producto lo he utilizado antes, me ha funcionado, yo veo resultados a partir de dos semanas en adelante Lo aplico en las noches y ahorita les enseño como lo aplico con el cepillito Bueno voy a tomar un poco de producto así y retiro el exceso Aplicamos de esta forma con el cepillo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba Damos un pequeño masaje por el lado, ahí se me está cayendo un poquito el rimel Pero ya con tu pestaña limpia queda así y también lo puedes aplicar en la ceja Dejas actuar el producto toda la noche y el siguiente día lavas tu carita Y pues este es el producto, es muy bueno y espero que lo puedan probar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!